Dios mío, esta arma está brutal Mira esa vaina como revienta ¿Qué escudo te vas a poner? Lo único es que hay que tardar en cargar Esta puede estar fácil entre mis armas favoritas del juego Dios mío, cómo revienta ¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Horizon Frozen Wilds Ahora si matamos todo, tenemos que ir a hacer la misión esta que está aquí Ir a la gran muesca para ir a Relámpago del Trueno Una vaina así, no sé cómo es que se llama Pero creo que es como la misión principal dentro de este DLC Todas las demás vienen siendo secundaria, secundaria Esta es la secundaria principal Este tenemos aquí lugar de incineradores Estos son los lobitos Este bicho creo que está tomado ya Correcto, una cabrita Lo siento cabra, pero usted va para abajo Bueno, comencemos Esto no hace más ninguna función después de que la captura Este, para ver, tengo que avanzar Aquí tengo unos cristales que después los agarro No, creo que los voy a agarrar de una vez Aquí están los dos Este brillo azul es más feliz a algún chamán Va a seguir comprando armaduras, etc Oh, más misiones Oh, tenemos misioncitas Hablar con Aratak, opcional Vamos a ver qué son las misiones aquí No las haré ahorita, pero ¿Qué quieres? Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible Las notas resuenan por todo el tajo No deberías creer todo lo que oyes Lo sé Mi canción solía sonar en Banur Umnak, el cazador de máquinas legendarias Por eso estoy aquí Por otra La llaman Garra acechante Al menos lo hacían cuando era joven Su derrota habría sido un bello final para mi canción Yo Solía viajar entre Banur y el Tajo sin detenerme para dormir Pero este viaje Me duelen los huesos, cazadora Pero tú Ganar a Aratak Liderar tu propio Wirak Si la mitad de tu canción es cierta Eres la única cazadora en la que confiaría para reemplazarme ¿Quieres que cace por ti? No solo por mí, no Por un viejo amigo ¿Quieres que cace en tu lugar? ¿Es algún tipo de costumbre, Banuk? Quizá debería serlo Pero no Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos Lo confieso Esto no es fácil para mí Por cualquier otra máquina moriría como he vivido Como un cazador Banuk arma en mano Pero Garra ya ha cobrado la vida de muchos Añadir mi viejo cadáver a la pila no servirá de nada Es mejor vivir en un mundo sin Garra Que morir mientras sigue dejando niños huérfanos Tienes una gran reputación Ser Banuk significa llevar tu cuerpo al límite Y mis límites superaban a los de los demás Había que matar a las temibles máquinas Y en mi juventud Descubrí que tenía talento para ello Incluso ahora mi nombre tiene tanto peso Que cuando Garra se chante reapareció El Huirac acudió a mí ¿Aún confías tanto en ti mismo como parece que confía tu Huirac? Tal vez lo hice Ahora me tiemblan las manos al sostener el arco Por primera vez noté las manchas en los nudillos Qué extraño es envejecer Mirar hacia atrás y ver tanta distancia Coño no me cuentes tu vida Esa máquina Garra acechante ¿Por qué viajaste hasta el Tajo para cazarla? Algunas canciones Incluyen un estribillo El regreso a un instante pasado Parecía lógico Ya cazaste antes a esa cosa Pasaron casi 20 inviernos Estuvimos muy cerca de acorralar a Garra Más cerca de lo que nadie jamás lo estuvo ¿Estuvimos? Yo y mi amigo En ese entonces él era caudillo de mi Huirac Un hábil cazador Cada pocos años Garra aparecía en un nuevo lugar Conozco a dos caudillos a los que envió a la pira funeraria Mi amigo fue el tercero Esta cacería Esperaba llevarla a cabo en su honor Yo la hago Yo la hago, yo la hago Vamos a darle Garra acechante Ya no soy rival para Garra acechante Si es que alguna vez lo fui Si le hago frente me matará No cabe duda La sangre Banuk que corre por mis venas me empuja a hacerlo yo mismo Pero debo presenciar su derrota Y los muertos no presencian nada Está bien Unnak Haré lo que pueda Sé que puedes hacer mucho Cuentan las historias que Garra acechante regresa aquí una vez cada seis inviernos Susurran que estableció su hogar en el extremo nordeste del Tajo Buena cacería Arracechante, tenemos a una bicha por ahí Una misión de cacería Tú Eres Sayloy, ¿no? Mi papá, Burgrind, quiero decir Me dijo que quizá vendrías a verme Sí, sí, cuéntame Es impresionante Sí Hice un par de retoques Sí Estos Banuk pensarán que me gustan las cosas raras Y los Banuk o esa arma de Auria Lo que daría por echar un vistazo dentro de una de esas Y sentir el relámpago en mis dedos Sí Ojo, me conformo con lo que sea Mi último encargo fue hace un mes Sí Tengo una lanza de hielo, sí Una lanza de hielo Como la de Aratac ¿Quieres verla? Sí ¿Hablas en serio? Sí, sí, me encantaría Bien Un fallo de diseño Si reemplazara estos Sí Sí, con eso Bien Lo creas o no Funciona Siendo generosos A la mitad de su potencial ¿Por qué tanto cariño? Papá dice que las armas tienen personalidad Me va mejor Puede que me mejoren las armas Bien Bien, escucha Si tuviéramos una mandíbula de atronador Ah, ya sabía que no era gratis Bien engrasados Sé dónde encontrar una ¿Quieres ir de casa conmigo? Ahorita A ver ¿Y si te dijera que alguien que conoces Tiene un arma como la de Aurea? Imposible Velo tú misma Ah, por supuesto Mira Las bobinas generan la chispa Pero la fuente de energía no está fijada No te mentiré Es preciosa Pero hay cosas preciosas Y otras más Necesitamos una garra de tormenta El relato Aguona Pero pura Como el agua Pura Vainas potentes Y si donde hay una Casa conmigo Un arma que escupe fuego, eh ¿Cómo esta? Le quité esta cosa a un bandido Oceram ¿Puedes hacerle algo? ¿Recuperaste mi fuego de la forja? Si derrotaste a Allgroot Y a sus matones por esto Entonces te pertenece ¿Por qué no la terminas primero? Conviértela en el arma ¿Qué estaba destinada a hacer? Creí que nunca me lo pedirías Necesitaría un hocico de recolector Cualquiera me sirve ¿Podrás conseguirlo sola? Creo poder sola Recuérdame que falta para reparar La mandíbula de ese atro Seguro que puedes Pues claro Ese fue como dije Bueno, necesitamos Eso es Encontraremos un atronador en Valle Encuentro Y cerca de la banda libre Hay un torneo Empaco y me reúno contigo ¿Será el dios? Ok Tengo tres Cuatro cacerías A ver, ¿dónde están? Tengo Aquí Garras echantes Y La otra ¿Dónde está la otra? ¿Dónde están las otras? Ah, mierda Mira, son aquí abajo Ok Coño, gente Quiero hacer estas Para ver cómo me mejoran las armas Así que Vamos a pelear con garras echantes Creo que la misión principal Se va a postergar un poco Vamos a darle a Agarras echantes Tengo curiosidad Esta Vamos a viajar para acá El extremo nordeste del Tajo Un Nack dijo que aquí encontraría Agarras echantes Vamos a hacer un atronador Se ve potente Mierda Mierda Tal como dijo Es un topo Agárralo rápido Carajo Sal, cabrón Oh, salí A verón Pata la pata de atrás Ah coño voy a hacer algo Ya va Ven cabrón ¿Dónde te traigo? ¿Lo agarré? Aguón este cabrón aguanta Se cayó ¡Quítate! Aguón este cabrón aguanta Aguón este cabrón aguanta Coño de la madre Lo fallé Ah mira le quedó otro pulmón Puta madre me lo fundí Toma dejado de puta Mierda donde estoy Ah maldición Coño brother Listo Dios Vamos a cambiar otra vez a mi bichita Bueno ya estás listo perro Vámonos A la casita Ahí está perro Toma Se acabó Se acabó No resultó fácil Pero ese topo ya no le hará daño a nadie más Garra acechante abatido por una forastera Esta parte de tu canción viajará lejos No sé si me acostumbraré alguna vez a eso Muy pocas veces la gente está a la altura de sus canciones Pero tú eres una excepción Me hiciste un verdadero favor Mi enemigo ya se ha enterrado Como los muchos cazadores que mató Mi amigo Mi caudillo Le complacería saber que nadie más sufrirá el mismo destino Acepta esto como agradecimiento Te lo ganaste con creces Listo Agarras acechante y ya está ¿Qué me diste? Un brillo azul No viejo Estás pobre Un brillo azul No joda Este si es bravo Bueno vamos a hacer las misiones de la pana esta Ahí está Por la tormenta Después por el atronador Mira Varga en el lugar de las tormentas Está amainando Las nubes pronto se irán Uy dios Aquí está el bicho Este tengo que ponerme La vaina esta Casi extrañaba este polvorrojo Bueno ahí está el tormenta Cuando estés lista te seguiré Bueno mira hay una gente ahí peleando Vamos aprovecha Coño Coño Maldición Mierda se buggeó Me Ás Yo A ¡Suscríbete! ¡Berrón! ¡Mierda! ¡No veo un carajo! ¡Toma! ¡Ataquen, muchachos! ¡Vamos! ¡Ganamos, coño! Coño, ¿y esto qué fue? ¿Qué es esta vaina, weón? ¡Vaya! ¡Le sirve a la sorpresa! ¡Pálmate, brother! ¡Para, perro! ¡Quieto! Coño, estás alborotado Coño, ni vi cuándo murieron estos animales Dijo que mejoraría el lanzatormentas con esto Coño, sal Un enemigo menos del solminio Tengo la pieza ¡Perfecto! Ya tengo las manos manchadas de aceite Aquí está Una garra de tormenta ¡Vamos! Hace tiempo que no me divertí así Mira y aprende, Eloy Pero No mires directamente a las chispas A ver ¿Qué me vas a hacer? Básicamente tuve que partirla por la mitad ¿Pero qué es un bastón? Un palo Hay algo que me gusta de los palos Puedes recomponerlos de la forma que quieras Justo Lo que hiciste Ahora parece mucho más peligrosa Es más que peligrosa Ahora es una auténtica reliquia de Barja Cuida bien de ella ¿Qué le hiciste a la lanzatormentas? Es un trabajo impresionante, Barja Ay, no es nada Solo la ayudé a convertirse en lo que siempre debió ser Crecen tan rápido Vamos, Barja Vamos por el otro A ver qué me hiciste La lanzatormenta es mejorado Ahora solo tiene otra pieza A ver ¡Mierda! La vaina me electrocuta Bueno, vamos a entrenarlo contigo ¡Perro! La vaina es tan potente que me quita vida Me sirve ¡Ja, ja, huevona! Coño, está buena Bueno, vamos por el otro Saben que voy a probar esta arma contra el atronador, ¿no? Así me muera ¡Mierda! Estaba peleando con una gente Bueno Vamos a estrenar la vaina ¡Ja, ja, ja! ¡Quédate quieto, brother! ¡Quédate quieto! Mierda, me quedé sin munición ¡Ahí está mi curación! ¡Vete, perro! ¡Vete, perro! Uy, ahí le quito que jode Coño, no le pegues a mi perro Uy, headshot Pensé que no se iría nunca ¡Vete, caballito! Listo Barja debería poder arreglar la lanza de hielo ¿Cómo está Barja? Vamos a ver qué me hace ahora Encontré la pieza ¿Lista para reparar el arma? Siempre estoy lista para reparar un arma ¿No pensé alegrarme por una mandíbula de atronador? Pues yo sí Las máquinas son como cajas de herramientas Créeme, Ailo No la reconocerás cuando termine ¡Ya está! ¡Oh, es perfecta! Una lanza es una lanza, ¿no? Clavar, cortar, listo Aburrido Le ajusta el flujo de agua refrigerante Reequilibre esto Le añadió un lanzador Y ahora dispara púas congelantes ¡Tarán! No bromeabas Más bonito Más potente Esa es mi garantía Hiciste un buen trabajo con esta arma Te dije que era buena En todo caso me alegra que la tengas Si encuentro algo más te vale A ver qué me hiciste ¿Esta qué hace? Un spray de hielo Y esta Tengo que probarla con algo Lo siento caballito Pero ustedes son el test O bueno, este Está potente ¡Mierda! Esta sí está buena Esta está mejor que la otra Sinceramente Bueno, vamos por la que falta Vamos por el bicho este Ah, mire Y es de fuego Con este voy a usar esta arma Sí o sí Segurísimo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Dios mío! Esta arma está brutal Mira esa vaina Como revienta ¿Qué escudo te vas a poner? Lo único es que hay que Tarda en cargar Esta puede estar fácil Entre mis armas favoritas Del juego Dios mío Como revienta Esto servirá Varya ya puede terminar Su fuego de la forja ¿Cómo estás Varya? Dios Cómo revienta Esa del diamante Aquí tengo Últimamente Puede que sí Tengo lo que me pediste ¿Qué tenías en mente Para el fuego de la forja? Forza está lista Y es tuya No hagas nada Que yo no haría Me gusta Esperaba que la convirtieras En un lanzacuerdas ardiente O algo así No, era casi perfecta Desde el principio A fin de cuentas Es obra de Varya Gracias, Varya Estas tres armas Son excelentes ¿Bromeas? No recuerdo La última vez Que me divertí tanto Yo debería agradecerte Yo soy la que se queda Con las armas, ¿no? Sería injusto cobrarte Por darme la oportunidad De hacer lo que me gusta No le digas a papá Que dije eso Toma Siempre que reparo armas Encuentro muchas cosas De estas A lo mejor te sirven Oh, trofeo Todas las armas mejoradas Me gusta Bueno, después pruebo esta Gran muesca Abastecido Como pediste A la mear attack Nuestro propósito Era recuperar la montaña ¿Ahora qué? Prepárense Afilen sus lanzas Si no regresamos Defender el pajo Será su responsabilidad Si nuestra caudillo Acepta este plan Parece un buen consejo Pero Espero que no lleguemos a eso ¿Caudillo? El peso del mando No es una carga liviana Ya lo veo Deduzco Que no has hablado Con Aurea ¿Por qué debería? Esto es lo que quería Volver a Tambor del Trueno Es lo único Que le importa Debería haber imaginado Que encontraría El modo De apartar Mi lanza Cuando los Karya La atraparon Una parte de ella No regresó ¿Qué le pasó a Aurea Cuando los Karya La capturaron? Como Shaman Es una adepta A las máquinas Las rastrea Las aturde Los Karya La usaron Para captularlas Y llevarlas Al Anillo del Sol Donde las soltaban Contra los inocentes La obligaron A formar parte De esas carnicerías El remordimiento La acosó Bajo el implacable sol Pero sobrevivió Resistió Resistió Gracias al recuerdo Del ánima De su cometido Ahora es lo único Que tiene Cuéntame ¿Qué pasó En la primera expedición? Aurea Nos llevó Hasta la cumbre Pero una gran puerta La bloqueaba Una especie de caldero Metal nuevo Intentamos forzarla Pero fue en vano Yo puedo abrir Esa puerta, bro Estamos agotados No avanzábamos Y las máquinas Estaban encima Di la orden De retroceder Lo pagamos caro Pero no podíamos quedarnos Solo perderíamos todo Esperaba Que Aurea No volviera A presenciar algo así ¿Qué crees que hay Tras esa puerta? No lo sé La expansión del metal La canción de la muerte Nada sagrado Moray La montaña Solo alberga Máquinas y muerte La nuestra O la del maligno ¿Y si encontramos Alánima? Quizá deberíamos Ponerle fin A su sufrimiento Si sirve de algo Me alegra Que me acompañes Alguien debe cuidar Aurea Perfecto Bueno gente Vamos a darle guaya Ahora sí Tengo todo Arma nueva Todo nuevo Bueno estamos preparados Gente vamos para la guerra A ver que coño hay arriba Tengo que probar La lanza de fuego Pero esta me encantó La del cristal de hielo De verdad que me parece Muy rota El primer golpe No hace mucho Pero los congela Pero cuando están congelados Recibe como el triple De daño Con el Con la pepa De hielo Eso Aurea Eloy Es mi Oportunidad Para reunirme Con el ánima Y tal vez Para reunirla Ella con la luz azul Sola no hubiera Tenido esa oportunidad Necesitaba Alguien Ignorante De nuestras costumbres Pero No Ignorante No Yo ¿Intentas Darme las gracias Aurea? Sí Exactamente Te dedicas A desatar nudos Y crear posibilidades Gracias Por hacer posible Este peregrinaje Ojalá No hubiese sido necesario Humillar a Aratak Hiciste bien Al dejarlo venir Se lo mereces Será terco Como una mula Pero No tiene otra opción La guerra Se lo exigió Vamos para darle Vamos a darle Vamos a darle Silence Ahora que soy La caudillo Del Wirak No podría ordenarte Que me hablaras De Silence Aratak jamás Habría intentado Forzar los secretos Del conclave Pero tú no eres Aratak Y si has tratado Con Silence Tu necesidad Es evidente Silence llegó A Banur Desde el lejano norte Era un joven de vigilia del búho Un Wirak lejano Que rara vez visita el sur Silence era un chamán Lo era Cuando enviamos a corredores A preguntar a vigilia del búho Eso fue lo que dijeron Su conocimiento de las máquinas Era incomparable Y estaba ansioso Por intercambiarlo con el nuestro No tardó mucho En ganarse la confianza Del conclave Y más tarde Una invitación Para asistir ¿Y tú Confiabas en él? No Pero me impresionó Tenía cierto aplomo Cierta autoridad Mi deseo era aprender de él Pero No pudo ser Se le permitió conocer Echar una lagra Reunión más sagrado Las cuevas heladas Del Malmström A un mes de marcha Desde Banur Allí nos vimos Como es costumbre En pleno invierno Pero en la siguiente ocasión Las cuevas estaban saqueadas Las riquias del viejo mundo Fueron robadas Agujeros en el hielo Y el metal Sí, es el estilo de Silence Se desvaneció con su botín Enviamos a los mejores rastreadores Y ninguno volvió Mierda Cuando volvimos a preguntar En vigilia del búho Los que respondieron por él No estaban Como si no hubiera existido Algunos del conclave Empezaron incluso a dudar Que fuera Banuk ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio Imperdonable Es un ser inmoral Y peligroso Pero también brillante Hábil Y sus conocimientos No tienen rival Salvo quizá Por ti Claro, yo soy la madre O sea Y a otro le diría Que se alejara Pero quizá tú sepas Tratar con él No bajes la guardia Bueno, ya me jodió Cuenta, Aurea Gracias Me gustó este lore Lore profundo Máquinas Máquinas Y una puerta Como la de un caldero Pero sé que averiguarás La forma de cruzarla Eloy Más allá Recibe el ánima Sé que la encontraré ahí Aunque el maligno Seguro Intentó ocultar el paso ¿Qué le hizo la guerra A Aratak? Lo despojó de todo Hasta que solo quedó Su verdadero ser Un hielo inquebrantable Ningún Banuk Tiene más voluntad Que él Luchó contra los Karya Durante mil frías noches Y sus cazadores Siempre vieron el amanecer Dicen que en esos años Sobrevivió a 23 heridas Sus cazadores las contaron Y no se quejó de ninguna En cambio Se queja de que la vida Conmigo es Masur Tiene razón ¿Qué le he dado Sino disgustos? Aratak me contó Que fuiste prisionera De los Karya Durante un tiempo Debió ser terrible Aratak Cuando lo pi... Ay, ya no me importa esto Volveré Es hora de subir O sea, esto se acaba Mejorar... Coño Volveré a ver Algunas cosas Lo entiendo Gente Esto huele pinta Tiene pinta La misión final Creo gente Que vamos a dejar El capítulo justo aquí Para el siguiente Sea la guerra Allá arriba Me imagino Con la ánima Y todo eso Así que nada Este fue Misiones de cacería Cazamos el topo A la tormenta A el atronador Y a un fucking incinerador Vamos a probar Para cerrar aquí Esta cuestión A ver que hace Fuego forjado Uy Este es fuego normal A ver Y este Una explosión Está bien Está bien Normal Me sigue Me sigue Acabando con Con la otra Pero bueno Nada gente Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí El siguiente Supongo yo Va a ser el último Allá arriba Así que nada gente Si llegaste a esta parte del video Recuerda que me puedes dejar un like Si te gustó Un comentario O cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar un montón Siempre te puedes suscribir A mi canal gente Así que como siempre les digo Este nuevo El siguiente capítulo Adiós 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 Adiós